esto estaba todo apagadito y de momento está fuerte como que se activan cuidado 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 dios bendiga dios bueno yo bendiga a la gente que está acá y en randy island oficial en youtube y la gente que está acá y en facebook mire no sé cómo pero esto estaba todo callado y de momento si activaron toda esta fuente siempre hacemos videíto de lugares hermoso para compartir con nuestra audiencia el puente hermoso que se ve aquí cambia de color que no le bendiga a todos y gracias a todo lo que dicen hermano randy gracias por los vídeos cuidado que bueno se activó todo esto aquí bueno bueno gracias a todo lo que le gustan los vídeos que estamos haciendo hermano randy donde usted está bueno otra afirmación saludos a la gente de facebook que no bendiga la gente de facebook y que te voy a decir a la gente que están en youtube el real diario en oficial cuáles se que estamos si activó todo esto hermano randy donde usted está bueno hay un espectáculo de agua ahora bellísimo alzao puerta para esta cabeza y alzao vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria falta esta fuente quién es este rey de gloria el agua está saludando un show un espectáculo de esta gran fuente el fuerte y valiente cuidado el rey de la gloria el rey de la gloria si activó esto aquí saludo para todo el agua viva tiene vuestros corazones y tiene vuestras vidas y sean todos llenos de felicidad divina y del poder del padre del hijo del espíritu santo que viva cristo y que viva el rey que viva la paz la felicidad la unción fresca los milagros y el poder del padre celestial mucha gente hermano gloria a dios mucha gente no saben vivir la paz y la tranquilidad porque le hace falta ese toque celestial recíbalo wow jajaja reciba la paz de dios y esa paz viene mediante cristo jesús señor nuestro ahí vamos randy island oficial en youtube y evangelista randy island en facebook que el señor lo bendiga sube agua bueno bueno si jesús te satisface te da trepar más bien wow aquí 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 qué maravilla que el señor lo bendiga amado